Y cuando he querido pasar un rato más, alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que no es de buscar, entonces cuando a mí me aman Y cuando he querido pasar un rato más, alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que no es de buscar, entonces cuando a mí me aman Televidentes, hoy tengo el gusto de presentarle a la agrupación musical La Princesa del Vallenato, bienvenidos a CNC Noticias, ¿cómo estás Isa? Muy buenos días, bien, gracias a Dios, contenta de estar acá Gracias por la invitación a CNC Noticias ¿Cómo te sientes de estar aquí en frente a tu público que te sigue y que te admira? No, feliz, feliz y darle las gracias a todo ese público que me ha apoyado Invitar a todos los que nos ven, que nos sigan apoyando Que se sumen a la Princesa del Vallenato Oiga Figueroa, ¿cómo le va usted con el acordeón aquí? Bueno, muy bien, gracias a Dios Encantado y gracias por la invitación que nos han hecho CNC Por estar de nuevo en este nuevo canal No, muy contenta y de verdad que admiro mucho a Patricia Terán Sus canciones, las sigo desde muy pequeña Y pues mi meta es poner el vallenato femenino en lo alto Y con la ayuda de Dios lo vamos a hacer Bueno, la verdad que sí, seguro que sí Estamos precisamente aquí porque ustedes vienen trabajando en un proyecto propio En un proyecto musical y ahorita mismo van a lanzar la canción Una canción de la autoría de Alejandro Sarmiento Cuéntanos un poco de esto, Isa Bueno, sí, con la ayuda y el apoyo del señor Andrés Mauricio Restrepo Hemos conformado la agrupación musical La Princesa del Vallenato De ahí viene la canción Mujer Invisible de la autoría de Alejandro Sarmiento Es un tema muy bonito, está preparado para nosotras las mujeres más que todo Porque es un tema que va dirigido a esa mujer que está en el hogar Y que de pronto el esposo no le da pues la atención necesaria Ya volviste aquí a buscarme de nuevo Y yo sigo en casa contigo No te has ido todavía O sea que estás aquí pero no estás O sea que tus recuerdos quedarán Sal de aquí por favor, no te fijes en mí nada más Busca otra que llore por ti Porque a mí no me nace llorar Sal de aquí que tú sabes que Dios siempre da solución Ay, le pedí que te saque de mí Sal de mi camino Yo quiero otra historia Ya no quiero amarte Ay, no quisieras nada de una mujer invisible Sal de aquí por favor, no te fijes en mí nada más Busca otra que llore por ti Porque a mí no me nace llorar Oiga, qué bello suena esto Oiga, ¿cómo le han trabajado aquí en la versión con guitarra a este tema, compadre? Oa, este, bueno, ella me invitó y yo incluso El día que ella me invitó yo en la canción no me la sabía Y la ensayamos y gracias a Dios salió excelente La gente le ha gustado ¿Cómo suele ser la idea de crear esta agrupación con una voz femenina? Bueno, la idea la inicié yo junto con Leonidas Moya Fula Que es el hijo de Sergio Moya Molina Y él me dijo, Andrés, ¿por qué no conformas una agrupación musical Para darle la oportunidad a músicos, compositores y mujeres femeninas? Yo le dije, pues Leo, pues la verdad es que Tengo una idea de conformar agrupación musical La Princesa del Vallenato Y él me dijo, bueno, eso va Y así quedó Yo vivo todavía con la esperanza y la ilusión de tenerte Siento que el desespero me mata y está en tus manos mi suerte Regálame un poquito de cariño, que por ti estoy enfermo Estoy obsesionado contigo, que no concilio mis sueños Ay, yo quería encontrarla así de bonita como la soñé No le falta nada, está completica y es noble también Y es que el doctor me la mandó en la formulita Me lo explico y me aconsejo que sea bonita Y yo sin ti, mi reina linda que me hago Si es que eres tú la medicina que he buscado Oiga, pero qué bello suena este tema, esta canción que inmortalizaron los vetos En una voz femenina De verdad, gracias por rescatar este tema Que yo me lo disfruté y me lo he bailado muchísimo también Claro que sí, es un tema muy sabrosito Bueno, entonces vamos a dejarlos un poco Yo quiero escuchar un poco más Precisamente del tema de lanzamiento Que están ahorita promocionando La canción Mujer Invisible De la autoridad de Alejandro Sarmiento Ya que suena muy bien Hoy no estás aquí Vives en mis recuerdos Y no puedo echarte al olvido Ya te fuiste De mi vida O sea que estás aquí Pero no estás O sea que tus recuerdos quedarán ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando al Guasá a mi novia ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro Ya hackeé la página de la universidad Esta semana me gradué Eso que voy en segundo semestre a pena Ay, tú, ¿cómo no haces esa vaina? Ay, con Sintacti Digital, papi Con su Academia de Desarrollo de Software Para aprender a programar Está la matrícula abierta Para todo el que quiera aprender Y te puedes ganar 100 barras Si quieres ganar con el dinosaurio Víjese cuando se va al internet El dinocón Bueno, es para allá Aquí está toda la información abajo Ay, me están pegando calles Me están pegando calles, mi novia Por eso no me quería hackear ¡Handa! ¡Handa! Ahí tú, ¿y tú? ¡Arro!